¿Qué es la escuela de los padres de familia? Se dan cuenta los padres de familia que, de nueva cuenta en Morelia, un plantel educativo se encuentra en disputa y es ilegalmente ocupado por un grupo delacente, de la coordinadora, de los democráticos, los demoníacos, como se les conoce, que por sus purititos pantalones, cierran la escuela y se apropian de ella. Los padres de familia, al ver esta situación, se organizan y bloquean la Avenida Universidad, casi en su entronque con Calzada Juárez. Estamos hablando de la escuela primaria Isaac Arriaga. Como usted sabe, se disputan los grupos, las escuelas en Morelia, en Michoacán. Las toman como pecunio personal porque no hay autoridad, no hay orden y en varias áreas del gobierno hay una completa ingobernabilidad. La mano del gobernador no se ve en la educación. Mientras él daba una cátedra de matemáticas, el gobernador, en la secundaria 1, muy lejos de ahí, en otro punto de la ciudad, hay escuelas en disputa. La reitero, porque no hay, no hay orden, no hay quien ponga orden en el tema educativo en Michoacán. De repente los padres de familia reciben un mensaje, un recado de alguien que les va a explicar qué fue lo que pasó, un enviado de la CENTE y esto fue lo que ocurrió en ese momento. La voz que principalmente escuchará es la de un padre de familia. La voz que principalmente, es la de un padre de familia. la educación está cada vez peor aquí en el estado de Michoacán, gracias a ustedes gracias a ustedes, porque ustedes no tienen nada de ética ustedes vienen ahorita aquí y al rato se van para allá y con las gentes a las que lleven el mensaje se burlan de nosotros, se burlan de nosotros ¿qué pasó en Ortiz Murillo? fueron sus gentes las que fueron a golpear a esas gentes nosotros no hemos abierto la escuela ahorita, porque no queremos correr el mismo riesgo y que nuestros hijos tengan el trauma que les causaron a esos niños quieren dialogar con nosotros, quieren que nuestros hijos vengan aquí no nos manden patas, queremos la cabeza queremos hablar con la cabeza, con quien tenga que darnos una solución porque ya estamos hartos de todo lamentablemente toda la estructura de las gentes de arriba de la Secretaría de Educación Pública están menos gente democrática, sí, y está apoyando a toda esa gente ¿para qué? para poner por los suelos la educación de nuestros hijos no señor, aquí vamos a empezar y vamos a ver las cosas como son fíjese usted, yo creo que hay varias cosas que se dijeron y que son muy ciertas y muy claras cuando le dice el padre de familia no nos manden patas, queremos la cabeza cuando le dice el padre de familia que la Secretaría de Educación está en manos del Grupo Democrático sí, sí lo está, porque lo permitió Salvador Jara cuando decimos que es una tristeza el nivel de la educación básica en Michoacán y cuando nos percatamos que esto sigue ocurriendo porque no hay quien ponga orden no hay quien ponga orden las escuelas públicas no forman parte del patrimonio de nadie ni de un particular, ni de un grupo las escuelas públicas forman parte del pueblo de México y están bajo la rectoría del Estado en este caso del gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo a través de la Secretaría de Educación en el Estado ningún grupo sindical puede decidir qué maestros dan clase en un plantel o qué maestros dan clase en otro plantel esta es una prueba clara contundente del desorden una prueba clara, contundente de la falta de gobernabilidad que existe en el Estado de Michoacán del desorden de la preferencia